Solo para que tenga usted una idea, aquí en la cárcel solo hay mil quinientos tiguerones en la cárcel. Afuera, en los barrios nosotros hemos contabilizado alrededor casi de tres mil a cuatro mil tiguerones. O sea, no es una bandita nomás, Fausto, esto es un esto para mí es un cartel, se está formando aquí, ellos tienen una estructura que reclutan. Está estamos de acuerdo que es un tema y por demás complejo. Nosotros estamos trabajando. Pero alguna estrategia adicional debe haber por parte de la policía, seguramente no solo incrementar ciertos operativos, seguramente personal, seguramente patrullajes, también traslado de algunos de los detenidos, ¿Cuál es un poco parte de este? Sincerarse, Fausto, nosotros no tenemos el control de la cárcel aquí. Usted puede tener afuera tanques de guerra, puede tener diez mil militares, policías, pero el problema es adentro, adentro, y hace nueve meses no se ha hecho una requisa aquí, porque no es tan fácil, para hacer una requisa se necesita siquiera ochocientos policías, adentro ellos están armados, están armados, entonces, bueno, nosotros estamos planteando una serie de operativos aquí, le cuento, aquí yo me venía a topar, yo trabajaba en Durán, en Durán, estaba en en el sur de Guayaquil, he estado también en en el triunfo, lugares difíciles, ¿No? La verdad, me mandaron acá, yo yo era jefe del GOE también, y y me vengo a topar algo algo muy 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 inquietante en estos sectores, aquí le enfrentan al policía, no es como en Guayaquil, donde que uno iba a alto policía, aquí le enfrentan, y ha habido enfrentamientos con policías, aquí hubo dos delincuentes que fueron asesinados, no asesinados, tuvieron enfrentamientos con los policías, tengo casi siete, ocho patrulleros avaliados, me avaliaron hasta el carro que lleva los los cadáveres, tiene X impactos de bala, sí, aquí le enfrentan, el otro día una señora llevando, pide custodia policial, los policías que están llevando el custodiado a la señora que sacó plata del banco, ahí mismo le vienen a asaltar, o sea, aquí hay que recuperar el poder del estado, el poder de policía, y lo estoy haciendo yo, nosotros vamos a esos sectores, cien doscientos policías, revisamos a todos, se ha acogido a estos líderes, se ha acogido armas, se ha acogido droga, estamos trabajando mucho con las unidades de inteligencia. Y creo que eso es importante, creo que eso es importante, coronel, usted ha llegado con un planteamiento, entiendo, o entendemos, que evidentemente no es, no es una situación fácil, es muy complejo, pero todo este planteamiento para poder ejecutar estos operativos, para poder de alguna forma neutralizar la la acción de la delincuencia en la gran cantidad de barrios que existen en Esmeraldas, ustedes han pedido recursos a la al al gobierno, ¿Qué es lo que solicitan para poder hacer efectivo esta lucha? Ahí me topo aquí, ¿No? Yo cuando estaba en otros sectores, los alcaldes nos daban, arreglaban las UPC, nos decían, oiga, coronel, necesita llantas, nos daban aquí la verdad. No hay el apoyo, ¿No? Yo veo que aquí no se ha puesto un clavo, no han arreglado ningún UPC, las autoridades, especialmente locales. Bueno, como toda la policía sabe, necesitamos vehículos, aquí muchas veces también ya no es el tema, nosotros tenemos pistolas, le cuento, hace dos días, el video que usted me dice que se dan de fusiles ahí, la policía no pudo entrar, no pudo entrar porque los policías nos contaban que era una balacera, pero de fusil de lado a lado, lado a lado, y tuvieron que esperar que vayan las unidades de élites, aquí tenemos nosotros eh apenas dos unidades, dos unidades que son del GOI, estamos pidiendo que se refuerce también acá, porque no, ya esto yo veo que incluso ya se han salido las manos, no es el típico policía comunitario que va con una pistolita, aquí vemos que incluso ya se enfrentan, el uno es tiguerón, el otro es gaster, el otro es lobo, entonces nosotros tratamos de de ir en masa, ¿No? En masa, y tratar, tratamos de de llegar a esos lugares donde que antes no se llegaba, ponemos